Bueno, ahí al que tenga un problemita ahí con su esposa, algo así, ahora le voy a la letra. Es por ti que suspira la mañana que canta el ruiseñor en mi ventana. Es por ti que se asoman las estrellas cuando en mi lecho, amor, edad se enteran. Por ti no hay llanto, no hay dolor, mi luz, mi redención, remanso donde habita el corazón. Por ti hoy brilla más el sol Y existe una razón para seguir viviendo por tu amor Viviendo por tu amor Es por ti que se ocultan las quimeras que terminó el adiós que no hay más penas Es por ti que se han roto las cadenas Invierno que tornó En primavera Por ti no hay llanto, no hay dolor Por ti no hay llanto, no hay dolor Mi luz, mi redención remanso donde habita el corazón Remanso donde habita el corazón Por ti Por ti ah y brilla más health el sol Y existe una razón para seguir viviendo por tu amor Viviendo por tu amor Tú me sabes dar la alegría, la libertad La sonrisa, la pasión La caricia que me enciende el alma Y por ti no hay llanto, no hay dolor Ni luz, ni redención Remanso donde habita el corazón Por ti hoy brilla más el sol Y existe una razón para seguir viviendo por tu amor Viviendo por tu amor Y existe una razón para seguir viviendo por tu amor